Pueblo Comunicador Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Ok, buenos días, mi nombre es Jesús Cordillo Consejero Directivo de la Universidad Politécnica Territorial Aristía Bastiga de acá, el estado de Yaracuy Bueno, como todos sabemos, ya desde el día jueves Hace una semana estamos acá en la Universidad Politécnica Pernotando debido a algunas situaciones que se vinieron presentando Durante lo largo y ancho de este tiempo En cuanto a lo que es el servicio, el comedor, transporte Y la consulta del rectorado para la construcción del rectorado De la Universidad Politécnica Territorial Bueno, actualmente ya después de una semana Hemos sufrido algunos ataques por medios de comunicaciones De algunas personas, desvirtuando la lucha del movimiento estudiantil Que es una lucha estudiantil que es bastante evidente Debido a que la trayectoria que traemos En cuanto a lo que es las reivindicaciones estudiantiles Y las posiciones que hemos tenido en cuanto a favor de la revolución bolivariana Y el desarrollo para esta casa de estudios La misma, bueno, la transformación universitaria Somos parte de esta historia también Gracias al comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro Bueno, hoy nos encontramos acá en esta rueda de prensa Queremos agradecerles a ustedes por cubrir esta nota Y queremos informar a la colectividad en general Que bueno, ya recibimos la llamada El día de hoy recibimos la llamada Por parte de funcionarios de la Gobernación del Estado de Aracuy Y por parte del Ministerio de Educación Universitaria Bueno, dándonos, escuchándonos esa propuesta De la mesa del diálogo De la mesa de donde podamos definir En una mesa de trabajo Donde podamos definir estrategias en colectivo Para el avance y el desarrollo Y para que las puertas de la universidad también se abran Y se mantengan en apertura Como siempre se han mantenido Bueno, solo que esta dirigencia estudiantil Quiso fijar una posición Ya que había agotado los canales regulares Y no se la había escuchado Sin embargo, nosotros nos vamos a mantener en pies de lucha De no llegarse a concretar nada en esta mesa de trabajo Pero somos bastante inteligentes Y somos bastante maduros Porque somos personas conscientes Y somos revolucionarios Y yo creo que en revolucionarios debemos entendernos Y por eso, bueno, para esta mesa de trabajo Y no tenemos la menor duda De que el ciudadano gobernador Va a estar dispuesto a escucharnos Y va a estar presto a responder a las peticiones Que nosotros estamos haciendo Desde el seno de la universidad Entonces es importante decirle a la colectividad en general A todos los que estaban alarmados Por la paralización de las actividades académicas De la universidad politécnica Que bueno, el día lunes la estaremos retomando Y que aún así nos mantendremos en asamblea permanente En agitación con los estudiantes Para no nada más revisar estos tres problemas Que hoy estamos abarcando acá En esta semana de lucha No, sino también para ir Desempolvando otros problemas Que tenemos dentro de la universidad Y que poco a poco podemos ir corrigiendo A lo largo y ancho De todo el periodo universitario Bueno, queremos decirle Que ya el día lunes estaremos retomando la clase Con total normalidad De recibir las mejores respuestas De recibir las mejores estrategias Y que podamos definir mejores estrategias En esta mesa de trabajo Conjuntamente con representantes de la gobernación Representantes del Ministerio de Educación Universitaria Y representantes del Centro de Estudiantes También, bueno, con los compañeros Profesores que estuvieron nombrados En la Gaceta del Rectorado Y también hasta demás compañeros Miembros del Centro de Estudiantes Bueno, definiendo una propuesta Definiendo y colocando en la mesa Una propuesta que es bastante sólida Y bastante beneficiaria para todos Uno, es el tema del aumento Del incremento de las bandejas del comedor Estamos hablando de mil bandejas más Estamos hablando de la incrementación De adquirir cuatro nuevas unidades de transporte Para la Universidad Politécnica Y la consulta del Rectorado Por parte de los sectores organizados Si nos ponemos a ver aquí En todos estos tres puntos Estamos abarcando todos los sectores Porque cuando hablamos de comedor Hablamos de obrero Cuando hablamos de transporte Hablamos del sector obrero Y también hablamos del sector administrativo Entonces nosotros hacemos un llamado También a la reconciliación A la conciencia A estos sectores Que estuvieron en contra de esta lucha Y que no creyeron en la dirigencia estudiantil Bueno, le hacemos un llamado también De conciencia Y que nos vamos a seguir viendo la cara Porque recuerden Nosotros somos un centro de estudiantes electos Y como somos electos Seguiremos trabajando Por las reivindicaciones universitarias Así como ustedes también son electos Desde sus sindicatos Así como ustedes también son reivindicadores En las luchas administrativas Bueno, nosotros hacemos un llamado A esos sindicatos que están vencidos A que de una vez por todas También tienen que renovar Y tienen que estar vigentes Para las nuevas luchas Para las nuevas formas de lucha Que se van a emprender Dentro de la Universidad Política de la Universidad Y nos vemos que estamos En una situación Bastante tensa en el país Donde cada día debemos demostrar Nuestro liderazgo Donde cada día debemos demostrar Nuestra firmeza Nuestra puntualidad Y nuestro compromiso Y desprendimiento Para el desarrollo de la universidad Entonces el llamado A la reconciliación Entonces el llamado Es a la conciencia El llamado es a la paz Y que en las mesas de trabajo Que estaremos fijando El día de hoy Con representantes De la Gobernación del Estado Y con el ciudadano gobernador Bueno, van a salir Las mejores estrategias Para el bien común De esta casa de estudio ¿El que el lunes abran Depende de las mesas? ¿O igual se va a abrir el lunes? No, hacemos el llamado No, hacemos el llamado Que para el día lunes Las clases estarán Aperturándose nuevamente Y esta noche Estaremos también Anunciando por nuestras redes sociales Como es el Facebook Centro de Estudiantes Freo UCTAC Estaremos informando Lo que salga De la mesa de trabajo De acuerdo a A lo que se discuta allí A lo que se defina allí Dentro de todos los sectores Que estaremos presentes ¿La mesa de trabajo Va a ser donde aquí? Estamos esperando Respuestas por parte De entes Por el ente Del gobernador Para que nos indique Dónde va a ser Y la hora Dónde va a ser La reunión Vamos a aprovechar Para que el diputado De la juventud Del estado de Yaracuy Que está activo Nos dé una palabra Buenos días Sí Aquí nos encontramos En la Universidad Politécnica Territorial Aristides Bastidas Donde nosotros Como lo manifestamos En nuestra pronunciación En nuestro pronunciamiento Aquí está pues El movimiento revolucionario Tupamaro Haciendo el acompañamiento Y el fortalecimiento Del bloque social revolucionario Aquí estamos Con el sector estudiantil Que hoy manifiesta Que después de haber Recibido una llamada Por parte del ciudadano gobernador Esta tarde Comenzarán Con esta mesa De diálogo Donde se definirán Los siguientes puntos El incremento De mil bandejas Para el comedor De esta casa de estudio La adquisición De cuatro unidades De transporte Yutón Y la consulta Para la construcción Del rectorado Esto es algo Que de verdad A nosotros Nos llena pues Porque aquí está La respuesta Del gobierno revolucionario Aquí está La respuesta Inmediata Reconociendo Una lucha Del movimiento estudiantil Hace cuánto Que no se escuchaban Las luchas De nuestros movimientos Estudiantiles Aquí se hace presente Un movimiento estudiantil Serio Un movimiento estudiantil Que siempre Ha estado al frente De las luchas De las mayorías Y en este caso Este movimiento estudiantil Habla por nueve mil estudiantes Que gozan De una educación Pública y gratuita En esta universidad Algo Un hecho histórico Como lo hemos repetido En intervenciones anteriores Esto es un milagro Del comandante Hugo Rafael Chávez Frías Hablar de la transformación Universitaria Cuando en el 2009 En asamblea nacional Se aprueba La misión Alma Mater Bueno Aquí nos mantenemos Con nuestra posición No podemos Descuidar al sector Universitario Porque es quien va De la mano Con el desarrollo Productivo del país No podemos Hablar de producción Si no fortalecemos También Entonces a la educación Siempre convencido De este hecho histórico Es que nosotros Hoy Planteamos Este acompañamiento Esta lucha revolucionaria Porque ya está bueno De que la opinión De los estudiantes No sea tomada en cuenta O no Se interprete Para las luchas venideras En estos tiempos De revolución Es cuando los revolucionarios Más unidos Debemos estar Y es por eso Que nosotros Colocándonos Inclusive Por encima De la necesidad De muchos compañeros Poniéndonos Por encima De la responsabilidad De cada uno De estos compañeros Que emprendieron Con esta lucha Decidimos pues Comenzar a dar Una batalla distinta Por eso es que aquí Surgen las nuevas formas De lucha revolucionaria Nuestra misión Lograr Estos 14 motores productivos Que está fortaleciendo Nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro A quien nosotros Le manifestamos Nuestro respaldo contundente Para hacer Renacer a la patria Porque como lo dijo Él en el congreso De la patria La juventud Tiene que emprender Era una lucha Contra los burócratas Y es por eso Que nosotros Estamos aquí Poniéndonos al frente De las tareas Siempre de la revolución Y cuando lo necesiten Aquí estará entonces Un movimiento estudiantil Que seguirá En el acompañamiento A los campesinos Que seguirá En el acompañamiento A las luchas De los trabajadores Que seguirá En el acompañamiento De las luchas De los más humildes Del estado de Yaracuy Y este es nuestro norte Pues Nuestro norte Es el sur Y es que por eso Nosotros Tenemos que ver Cómo han seguido Asediando a toda Latinoamérica Han seguido golpeando A todos los países De Latinoamérica Pues nosotros No nos dejaremos Venezuela se respeta Y es por eso Que de aquí Nuestro compromiso Contundente Con el legado Del comandante Chávez Y con La patria de Venezuela Bueno Desde aquí En el municipio Independencia En el estado de Yaracuy Para todo el estado Y para la patria Por medio de la fundación Comando comunicacional Hugo Chávez Y el sistema matriz Del valle Julio Aponte Pueblo comunicador Información al instante Al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo Trabajando las 24 horas Móviles y periodistas En distintos puntos De la ciudad Estos son Los principales títulos Del momento Ahora Las radios comunitarias Tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva De radio y televisión Yaracuy Alternativa La voz La voz De las comunitarias En apoyo al sistema Comunicacional Del valle A mi patria Venezuela Con orgullo La describo El mar territorial Es el Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia Demarchado por los hijos